Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Un nuevo espacio en blanco se abre entre nosotros. Queremos durante dos horas, hasta las cuatro, las tres en las Islas Canarias, llenarlo de respuestas. Respuestas. Hay muchas sorpresas para el programa de hoy. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Como la empleada por Ceaușescu para fomentar la natalidad en Rumanía. O la película El Führer regala una ciudad a los judíos. Será una incursión en el tiempo para conocer detalles enigmáticos que permitieron la victoria y cambiar el rumbo de la historia. Ya veréis, será sorprendente. Y habrá más, mucho más. Este programa de hoy quizá con algunos cambios. Y para saludar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Zaragoza. Javier Sanz está allí. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Como me gusta. Eres una de las pocas personas que eres capaz de decir que está esta tarde. Hablado con él. Espera que se lo cuente a los oyentes. Entonces, decía, ¿estabas no bien, súper bien? ¿Cómo me has dicho? ¿Requete bien? Yo no sé cómo has dicho. Sí, ya sabes que de aquí utilizamos unos términos un tanto peculiares, ¿no? Sí, pero es bueno que eso, que reconoces que estás bien, ¿no? Sí, sí. Yo ahora mismo es lo que te puedo decir. Es una cosa mentiría, ¿no? O quejarse, ¿para qué? Yo creo que se puede definir así. Estoy bien. Me alegro mucho. Tienes un blog que ha sido premiado como Mejor Blog Cultural en el año 2010, que se llama Historias de la Historia. ¿Colaboras con Estados Unidos, la Gaceta Newspaper? Sí, así es. Es un periódico local de Tampa, Miami. Sí. Que hace unos meses me propusieron eso, simplemente colaborar con algunas de mis historias, porque es un diario que se edita en trilingüe. Yo creo que es el primero del mundo. Es en italiano, en castellano y en inglés. Entonces, la sección en castellano quería meter, pues, alguna cosa diferente, ¿no? Y ahí estoy trabajando con ellos también. Qué chulo. También trabajas en el diario de Teruel. Colaboras también en esta casa, en el programa Gente Despierta. Has escrito algunos libros como Nunca me aprendí la lista de los reyes godos, del humano y de lo divino, y últimamente Caballos de Troya de la Historia. ¿Por qué te interesa tanto la historia? Pues, si te digo la verdad, podría recurrir a eso de fácil, ¿no? Desde pequeñito me interesó, pero siento decir que no fue en el colegio donde yo me enganché. No ya por los profesores, sino por el sistema educativo que había en ese momento. Pues eso es lo que había, ¿no? Que era una historia que casi había que memorizar. Y de ahí el título de mi primer libro, de Nunca me aprendí la lista de los reyes godos, porque esa famosa lista era algo que todos tenían que memorizar y que, bueno, la memorizabas, la soltabas y luego se olvidaba, ¿no? Claro. ¿Y te la aprendiste o no te la aprendiste, Javier? No, yo soy más joven que todo eso, pero mis hermanos mayores sí que se la tuvieron que aprender, ¿no? Y me contaban eso, que para ellos era una penuria tener que aprenderse aquella. Yo ahora podría decir que hago uno de los reyes godos, pero no lo ordené. O sea, no llegué nunca a aprenderla. O sea, pues fue a lo largo del tiempo, voy a decir, que en eso fui autodidacta, pues leyendo libros y sobre todo un maestro que a mí me marcó mucho, que fue Juan Antonio Cebrián, el que, no sé, me enseñó a descubrir que la historia era algo muy distinto a lo que a mí me habían enseñado. Más apasionante y bonita, ¿verdad? Sí, exacto. Muy cercana, ¿no? Y porque era algo, teníamos algo muy farragoso, muy distante, muy arcaico. Entonces él me la hizo ver, pues eso, cercana y digerible, ¿no? Y que podía ser algo muy entretenido. Sin embargo, hay pequeñas cosas que han cambiado la historia por completo, ¿verdad? Pequeños detallitos. Esta noche vas a dar algunos de ellos y es increíble, ¿no? Cómo un pequeño detalle puede cambiar la historia e influir en multitud, miles, millones de personas a veces. Yo no, o sea, no dejo a un lado la historia escrita con mayúsculas, que yo llamo la que escriben grandes escritores e historiadores, unos ensayos perfectos, pero yo creo que son muy académicos, que a la gente que no está muy metida en el tema o muy enganchada le parece como muy distante, ¿no? Entonces yo me he centrado, me gustan esas pequeñas historias, que para otros son simplemente a lo mejor pinceladas, yo le doy importancia a esas pequeñas historias que hacen, pues eso, acercarse a la historia de una forma mucho más amena y digerible. Esas pequeñas historias se pueden cambiar en cualquier historia, porque esas las puedes encontrar en cualquier ámbito de la historia. Vale, yo te doy las gracias por haberme introducido a mí a través de esas líneas de tu libro en algunos sucesos que no entendía y que no sabía. Por ejemplo, antes de empezar, cuéntame, y lo hemos anunciado en el Face, ¿qué pasaba con, espera que lo lea, el paño en el culo? Un paño en el culo. Que dio hegemonía a Atenas en el mar, ¿qué es eso? Sí, es curioso, ¿no? Por lo menos el título ya dice, ¿qué pasa aquí? Pues en la antigua Grecia, incluso llegó hasta Roma, los barcos que se utilizaban en las batallas navales, los más importantes eran los terremes, se llamaban así porque estaban dispuestos con tres líneas de remeros, un conjunto de unos 170 remeros a distintas alturas, estos se llamaban así. Luego tenían una docena más o menos de marineros y otra docena de soldados, porque las batallas navales en la antigüedad, tenemos que dejar un poco olvidar eso de las historias de los piratas y demás que abordaban unos barcos a otros, en la antigüedad lo que se hacía era tratar de embestir y hundir a los barcos enemigos, entonces estos barcos estaban dotados de un espolón que podía ser de bronce o de hierro, los llevaban en la proa por debajo de la línea de flotación para embestir a los barcos enemigos y hundirlos. Entonces claro, todos, tanto los persas como los griegos disponían de este tipo de barcos, entonces los atenienses lo que tenían diferente sus barcos, ellos idearon lo que se llamó el hiperesión, que literalmente es un paño en el culo, está hecho de piel de animal engrasada, se ponían en el culo, entonces con ese paño podían desplazarse a lo largo del banco donde estaban sentados, estirando y alargando las, o sea, encogiendo y estirando las piernas, y así sus remadas eran mucho más eficaces, eran mucho más rápidos, podían virar bruscamente para embestir, entonces eso les hizo diferentes, y por ejemplo en Salamine cuando la anotaron a los persas, se cree que este cambio, esta novedad, esta innovación, fue lo que les dio el triunfo en la batalla. Cosas curiosas. Esta noche vais a escuchar unas cuantas, algunas más serias, más dramáticas, 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, por si queréis preguntar, nos vamos de viaje, ¿vale Javier? Perfecto. Vamos. A imagen y semejanza de la artimaña utilizada por los griegos para tomar la ciudad de Troya, Pancho Villa logró introducir su caballo en versión tren para tomar ciudad Juárez. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, José Doroteo Arango, más conocido por Pancho Villa, era un simple fugitivo escondido en las montañas. Ya sea por interés o convicción, decidió unirse a la lucha encabezada por Francisco Ignacio Madero, contra la dictadura de Porfirio Díaz. Formó su propio ejército en el norte de México y gracias al conocimiento del terreno, pronto comenzó a despuntar entre los líderes rebeldes. La toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911 por los rebeldes fue el punto de inflexión que cambió el rumbo de la contienda. Pancho Villa utilizó una original estrategia que le llevaría a la victoria. Nos la cuenta nuestro invitado. ¿Qué es lo que hizo Pancho Villa, Javier? Pues yo creo con esa historia que Pancho Villa había leído a la odisea de Neomero, porque es muy similar a lo ocurrido en Troya. Entonces intentaba tomar Ciudad Juárez, pero bueno, con las tropas que tenía y los recursos, era harto difícil porque es una ciudad muy bien fortificada, con muchas piezas de artillería. Entonces lanzar sus tropas al ataque frontalmente habría sido suicidio. Entonces decidió tirar de estrategia e ingenio. Entonces tomó un tren que partía de Ciudad Juárez hasta Chihuahua, llevando carbón. Este tren lo tomó el tren, vació el carbón que llevaban y lo llenó de unos 2.000 rebeldes que estaban formando sus tropas. Entonces la idea era introducir ese tren dentro de Ciudad Juárez. Entonces lo que hicieron fue obligar a telegrafiar hasta Ciudad Juárez como que los rebeldes habían cortado la vía, no podían continuar y que el tren tendría que regresar. Entonces desde Ciudad Juárez se confirmó que efectivamente regresasen, pero se advirtió que por todas las estaciones que pasasen confirmasen que no había ningún contratiempo y que volvían de camino a Ciudad Juárez. El tren iba lleno de rebeldes, ¿no? Exacto. Entonces Pancho Villa lo hizo fue mandar una avanzadilla a todas las estaciones para que obligasen a avisar de que efectivamente el tren pasaba por allí y sin ningún otro tiempo regresaba con el carbón sin ningún cambio. Entonces de esta forma logró introducirse el tren en Ciudad Juárez y con ella los 2.000 rebeldes que tenían dentro y en apenas 3 horas consiguieron tomar Ciudad Juárez porque desde dentro pensaban que regresaba el tren simplemente con el carbón y lo que regresaba es lleno de rebeldes. Todas las semanas una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española Espacio en Blanco Radio Nacional con Miguel Blanco Y esta noche con Javier Sanz contando algunos sucesos de la historia que la cambiaron. Extraña y curiosa maniobra la de Pancho Villa, ¿no? Sirvió para ganar un poco la guerra, ¿no? Sí, fue un punto de inflexión porque Ciudad Juárez era de las más importantes que tenían tomadas los federales y aquí cambió un poco todo el rumbo de la contienda. Hay más historias que me gustaría que me contaras. Un taxista que arruinó una operación de la CIA. ¿Cómo lo hizo? En Estados Unidos o en Nueva York. Eran tiempos de la Guerra Fría donde si importante era el espionaje también lo era el contraespionaje. Entonces la CIA lanzó una operación que se llamaba SpyCat, el gato espía con el fin de controlar los espías rusos que había en suelo americano. Entonces, utilizando pues eso que los gatos son muy curiosos que a nadie le extraña ver un gato por la calle incluso que se acerque a ti trataron de que estos gatos fuesen los que portaban los micrófonos para saber cuáles eran las conversaciones y la información que tenían los rusos. Entonces, claro, ponerle a un gato algún dispositivo externo con el micrófono era demasiado evidente. Entonces, al iluminado de turno porque siempre hay algún iluminado se le ocurrió que el dispositivo de escucha al gato lo llevase dentro. ¿Cómo dentro? ¿Dónde? Sí, a los chicos. Utilizaron varios gatos hasta que uno sobrevivió a la operación y lo que hicieron fue meterle dentro una batería, un micrófono y en la cola le pusieron una antena. Y uno de los gatos logró el pobre sobrevivir a esta tremenda operación y luego lo adiestraron para que deciese algunas órdenes y demás y lo pusieron, intentaron poner a prueba en un parque en el que se reunían dos espías rusos que tenían controlados para probar a ver la eficacia de este nuevo dispositivo de escucha, ¿no? Entonces, soltaron al gato para que se acercase a los espías y poder escuchar lo que hablaban con la mala suerte de que cuando el gato atravesó la calle un taxista lo atropelló y además lo dejó al pobre chafado completamente y la CIA salieron corriendo los miembros de la CIA para apartarlo de la calle porque además dejó a la vista todo el dispositivo que llevaba en su interior. Entonces, este taxista arruinó una operación que había costado a la CIA 15 millones de dólares y muchos gatos se iraron por el camino. Otra del faraón Pepi II que no sé Estas son un poco parecen graciosas, ¿no? Estas casi de risa, ¿no? Se podría decir Sí, luego hay otras muchas más duras y más hasta dramáticas, ¿no? Terribles Sí, lo hay de todo del tocar todos los ámbitos te puedes encontrar cualquier tema Entonces, lo de Pepi II es, bueno el tema de las moscas que hemos intentado mil formas de historias, ¿no? Él tenía problemas con las moscas allí en su Egipto natal Sí, yo creo que es un problema de toda la historia las tremendas y molestas moscas Entonces, ahora muchas terrazas por ejemplo se ponen bolsas de agua que dicen que las moscas se asustan cuando se ven reflejadas el reflejo de un animal muy grande y se asustan y se van o incluso se cuelgan cedés con el mismo objetivo pero este el faraón Pepi II tuvo una solución drástica y tremenda Entonces, lo que hacía él era rodearse siempre de varios esclavos cosa normal también pero estos esclavos iban llenos de impregnados de miel Entonces con este goloso alrededor suyo pues las moscas lo que hacían era centrarse en los esclavos y a él lo dejaban lo dejaban en paz ¿Y así lo solucionó? Y así lo solucionó Pero claro harto difícil lo de ser esclavo en aquella época ya fuese para esto o para cualquier otro tema Ya Y solamente solucionó para él porque el resto la gente seguiría teniendo el problema de las moscas Claro Efectivamente Claro Él era el faraón Claro Por eso era el faraón Vale Nos vamos a Chauchesco ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Un asunto con la natalidad? Bueno Lo de Chauchesco es terrible Bueno ya el propio Chauchesco en sí ya es un dictador Recordar que era el presidente de Rumanía ¿Verdad? Sí, en los años 60 llegó al poder Entonces una de las medidas que tomó era él quería provocar un aumento de la natalidad Además directamente lo primero que se hizo fue prohibir el aborto y declarar que los fetos eran propiedad de la sociedad Entonces si alguien abortaba era un traidor a la patria ¿No? Era algo más que era lo peor que podía ocurrir en ese momento Entonces para aumentar la natalidad es lo que propuso eran dos medidas una era el impuesto del celibato y un control absoluto de la policía que se llamaba menstrual Espera, espera ¿Control del celibato qué significaba? Ahora te explico Al hilo de la historia Entonces esta policía que nos llamaba menstrual las mujeres le llamaban menstrual por lo que hacían que era se presentaban en la casa de las mujeres en las fábricas en los trabajos donde fuese con una especie digamos de predictor igual que ahora los ciclistas pasan el antidoping por sorpresa les hacían pasar esta prueba y si en un periodo determinado de tiempo no se quedaban embarazadas tenían que pagar este impuesto este impuesto del celibato Entonces claro era casi obligatorio quedarse embarazada Aunque no todas las mujeres tenían que pasar por este trance porque las que tenían habían tenido más de cuatro hijos digamos que habían cumplido con la patria por decirlo de alguna forma y las mujeres que tenían cierto poder en el partido también estaban exentas de pagar este impuesto Esa es la forma drástica y dura de aumentar la natalidad ¿Y durante cuánto tiempo estuvo funcionando este sistema, Javier? Fueron varios años lo que ocurre es lo que tiene al principio esta medida sí que tuvo cierto éxito pero luego las mujeres empezaron a utilizar otros métodos para evitar estas medidas Entonces es como todo todo lo que se impone a la larga es como los venenos por ejemplo un veneno de ratas son muy eficaces al principio pero luego pues ya sea por cómo se evoluciona el propio cuerpo o la inteligencia humana pues se vuelven contra ellos son medidas que son temporales nada más su eficacia 900-137-137 en nuestro teléfono empiezan los oyentes a preguntar cosas antes de pasar a la segunda parte dice si sabes algo del proyecto Meca Ultra o hablas de algo referente a Meca Ultra o algo parecido en tu libro Sí algo hay es de un proyecto que lanzó la CIA también que estaba experimentando pues con drogas de cómo los interrogatorios poder controlar la voluntad de los que eran interrogados y demás entonces lanzó un proyecto a ver cómo reaccionaban con el LSD entonces en un principio se utilizaban voluntarios como cobayas por decirlo de una forma pero claro tampoco querían excederse cuando eran voluntarios entonces se trató de buscar cobayas que no supiesen que estaban sometidas a esa investigación entonces la CIA montó varios prostíbulos están por supuesto llenos de cámaras de micrófonos y demás para tener control y las prostitutas tenían encargado que tenían que suministrar el LSD a los clientes el problema es que aún se pasó con la dosis o la mezcla la ingesta con el alcohol el caso es que uno de estos clientes se lanzó por una ventana entonces claro que no evidencia todo aquello tuvieron que cancelar este proyecto entonces yo aconsejaba que si en los años 50 alguien en el barrio Terence Hill en San Francisco que es donde tenía monta el postíbulo contra todos los servicios de una prostituta igual por ahí en internet hay un vídeo que circula de la CIA suyo ¿sí? algún vídeo de internet de la CIA que circulé por ahí de algunas grabaciones que hicieron ¿cuántos planes secretos hay no? que no llegamos ni siquiera a vislumbrar ni a conocer sí apenas el tiempo puede desvelar alguno cuando se desclasifican documentos y demás pero vamos es íntimo todos los proyectos ocultos secretos que ha habido de los que nos enteramos posteriormente una historia amorosa antes de irnos a cosas más dramáticas un soldado que se escapó de un campo ¿nace cuántas veces? más de 200 veces ¿más de 200 veces? más de 200 claro era extraño ¿no? si me das que te escapas una vez y nunca lo pillaron espera un campo nazi que además debían ser increíbles ¿no? sí pero bueno campos tenían más particularidades esta es la historia de bueno eran dos hermanos gemelos dos británicos que se llamaban Harold y Horace y que fue en la segunda guerra mundial lucharon en Francia el hermano Harold no se sabe qué ocurrió falleció pero no se sabe nada de él y su hermano gemelo Horace fue capturado y fue llevado a un campo de concentración de Polonia tuvo la suerte ¿se sabe cuál de ellos? perdón Horace fue el que sobrevivió ¿a qué campo me refiero? ¿lo llevaron en Polonia? es que pasó por varios campos porque en uno de ellos había un cercano una cantera de mármol entonces tuvo la suerte de que me digo eso porque aunque tenían que trabajar diez horas diarias en esa cantera claro interesaba que tuviesen buena alimentación y tuviesen otros cuidadores distintos al resto de los campos porque tenían que estar trabajando para sacar mármol ¿no? para un empresario alemán entonces él tenía que trabajar allí y en ese campo o sea perdón en esa cantera trabajaba la hija del dueño que se llamaba Rosa que digamos actuaba un poco como de intérprete ¿no? que sabía algo de inglés entonces actuaba de intérprete con los prisioneros y bueno empezaron con las miraditas con Orans luego algún encuentro casual luego un roce el caso es que se enamoraron ambos y ya pues tenían sus encuentros furtivos en la cantera y demás hasta que al año Orans lo trasladaron a otro campo pero él estaba prendado de ella y le dijo que haría lo que fuese por volver a verla entonces en este segundo campo empezó a trabajar de peluquero porque anteriormente había sido peluquero se ganó la confianza de los alemanes y tenía cierta libertad por el campo entonces por las noches él lo que hacía era escaparse de este campo y recorría casi 40 kilómetros de distancia que estaba hasta la cantera donde estaba Rosa y tenía sus encuentros furtivos por las noches además Rosa pues le proporcionaba alimentos frescos y demás que es cuando él llevaba al campo a los compañeros eso lo agradecía y yo digo más de 200 ocasiones se escapó para de la Rosa su amada pero más que en el 45 cuando la guerra terminó él lo repatriaron y estuvieron durante unos meses casteándose hasta que Rosa falleció cuando estaba dando a luz además estaba dando a luz al hijo de Horas Horas hizo y volvió a rehacer su vida en Inglaterra hasta que en el año 88 en 1988 se trasladó a Alicante a vivir con su familia y en el año 2008 escribió un libro que se llamaba siguen cantando a los pájaros en el infierno en el 2009 falleció y ahora parece ser que una productora ha comprado los derechos de este libro en el que cuenta su vida y sus andanzas en el campo y sus amores con Rosa y quieren hacer rodar una película y parece ser que el personaje de Horas se lo han ofrecido a Robert Pattinson que es el el artista o sea el actor de la serie Crepúsculo que curiosa historia romántica 2 y 33 1 y 33 en las ciudades canarias vamos con más historias no tan románticas después de esa introducción nos la ofrecemos yo no me proponía escribir otra historia de la guerra sino escribir la historia de cómo el pueblo vivió la guerra tenemos una ventaja como extranjeros que se nos acepta suponiendo que no somos de una parte o de otra esta semana en documentos viajeros e hispanistas su mirada sobre España 20 o 30 libros básicos sobre el siglo XX se deben a tesis dirigidas por Preston documentos Radio Nacional de España los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional Enigmas Misterios Imaginación Espacio en Blanco en Radio Nacional la imagen que los campos de concentración tenían en el exterior el Ministerio de Propaganda rodó una película documental titulada El Fires Regala una ciudad a los judíos en la que se reflejaba el día a día de los judíos en el campo de Terezin Este campo tenía la particularidad de que fue utilizado como campo de tránsito de los judíos checos que luego eran enviados a los campos de exterminio de Polonia y además como gueto para el reasentamiento de los judíos checos alemanes austríacos y daneses El guión de la película trataba de vender el gueto como un emplazamiento en el que los judíos realizaban sus correspondientes trabajos Los niños iban al colegio y practicaban deporte cuidaban de sus animales y de sus huertos tenían sus talleres de artesanía una biblioteca y consulta médica iban y venían a su antojo por el campo aunque la realidad ocultaba una verdad aterradora conozcamos como continúa esta extraña historia Una historia Javier que representa una de las grandes de las muchas mentiras que nos han contado ¿no? Sí esta historia además siempre la he catalogado como una de las mayores muestras de hipocresía de la historia primero por el título de ese documental y por lo que se quería por lo que se quería vender la opinión pública europea ya estaba dándose cuenta del genocidio que se estaba cometiendo sobre los judíos y otras etnias entonces Hitler lo que hizo fue poner en funcionamiento la maquinaria de desinformación que magistralmente manejaba Goebbels y rodar esta película para vender al mundo que ellos no estaban cometiendo ninguna atrofia sobre los judíos entonces este campo de Teresim en Txecoslovaquia la parte digamos se utilizaba como reasentamiento lo que se hizo fue bueno pues adecuarla para que pareciese no un campo sino un gueto simplemente en el que estaban se habían reasentado a los judíos entonces la película se ve que además por cierto está en internet esta película se puede ver ¿sí? sí, sí está en internet se puede ver está sin sonido pero bueno las imágenes te hacen una muestra de eso de cómo se vendió entonces iban a sus trabajos por las mañanas los niños iban al colegio parecían que felices tenían su biblioteca su teatro sus médicos digamos como todos se producían una forma de todo lujo de detalles entonces es una muestra de hipocresía entonces pero sobre Europa la Cruz Roja pidió en 1944 poder acceder al campo este campo para comprobar si eso era verdad sabiendo que lógicamente era mentira y el Führer Hitler les permitió acceder y lógicamente lo que hicieron fue acondicionar todo el campo dejar solo allí a los que estaban digamos en mejores condiciones físicas adiestrarlos para decir qué tenían que decir qué no decir ya te digo la Cruz Roja pasó allí se comprobó lo que había pero lógicamente no cayeron en el engaño y en 1945 el campo de Teresim pasó a controlarlo directamente la Cruz Roja creo que en este campo había una historia cruel la de las niñas Eva y Kitty sí son dos niñas judías que es que la forma de llegar al campo ya es muy cruel porque sus padres lo que hicieron fue huir a Palestina bueno en la parte de que lo sería luego Palestina y dejaron a las niñas a cargo de un familiar consiguieron dos salvoconductos y los utilizaron ellos en lugar de utilizarlos con sus hijas y quedaron a cargo de un familiar el familiar luego las tuvo que dejar también cuando él fue perseguido y al final las dos niñas las dos hermanas terminaron en el campo en el campo de ellas pues trataron había una judía que trató de que los niños no tuvieran que sufrir el horror aquel entonces lo que hacía era acompañarlas y pintar con ellas siempre además siempre cosas con mucho color para alegrarles a los niños las paredes las vinieron de sus dibujos y demás pero las dos niñas al final terminaron en una cámara de gas y se cuenta que entraron juntas de la mano es una historia terrible por cómo llegaron y por su final Otra historia esta quizá más esperanzadora fuera de dos médicos que salvaron a un montón de judíos de ir a un campo ¿no? Sí eran dos médicos de dos pueblos de Polonia que con tu permiso no lo voy a pronunciar porque son de esos sitios que tienen 17 consonantes seguidas en la vocal Me haces un favor a mí también Especialmente entonces ante las deportaciones masivas que estaban ocurriendo en los judíos ellos decidieron que tenían que hacer algo entonces se les ocurrió una idea y era que había una prueba o test que se aplicaba para detectar el tifus que con una bacteria que se llamaba Proteus daba falsos positivos entonces a un judío de estos pueblos que iba a ser deportado que hicieron fue inyectarle esta bacteria hacerle una desir de sangre y enviar esa sangre a los nazis para que comprobasen que tenía el tifus entonces efectivamente dio un falso positivo de tifus y ante el éxito que habían tenido que hicieron fue inocular la bacteria esta a todos los ciudadanos de esos dos pequeños pueblos entonces esta bacteria tenía algún efecto secundario pero ninguno mortal como el tifus entonces claro los alemanes pensando que había una epidemia de tifus lo que hicieron fue poner en cuarentena a aquellos pueblos y consiguieron evitar las deportaciones de alrededor de unas 8000 personas se liberaron de estas reportaciones que curiosa historia París ¿había una réplica de París durante la segunda guerra mundial? no, es la primera primera guerra mundial sí bueno, la primera guerra mundial los bombardeos no fueron de importancia como en la segunda pero por ejemplo Londres sí que sufrió los bombardeos de los cepelines alemanes y los franceses ante el temor de que París también fuese presa de esos bombardeos lo que decidieron hacer es hacer una réplica fuera de París exactamente igual que la capital francesa entonces más o menos a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad donde el Sena transcurre por un digamos un trayecto muy similar al propio París construyeron una ciudad una réplica del mismo París pues con los edificios más emblemáticos en madera con vías férreas con los monumentos y le dieron mucha luz entonces claro ellos pretendían que durante el día era imposible engañarlos pero por la noche tratar de evitar esos bombardeos nocturnos porque al no haber radar la única forma de localizar un objetivo era la visión entonces si le daban luz a esa réplica de París digamos la segunda ciudad de la luz evitarían que el verdadero país sufriese París perdón sufriese los bombardeos caso es que no hubo forma de poner en práctica esto porque gracias a Dios en 1918 cuando ya se acababa de terminar esta réplica terminó terminó la guerra y no hubo forma de saber si hubiese resultado o no otro caso de la aspirina en la primera guerra mundial si que te parece no se pues el caso es que bueno al comienzo de la primera guerra mundial ahí Estados Unidos no había entrado todavía todavía en guerra y Alemania estaba interesado en que Estados Unidos permaneciese así entonces todos los espías que tenían trabajando en Estados Unidos trataban de difundir que es una idea de Alemania bondadosa y demás para mantener la opinión pública dividida y que Estados Unidos no entrase y también tenía otro objetivo y era que las partidas de fenol de un compuesto químico que se utiliza para hacer explosivos no llegasen de Estados Unidos hasta los británicos para que utilizasen para hacer explosivos entonces las partidas que tenía Estados Unidos tampoco eran muy muy numerosas pero bueno si se podía evitar que todo de eso aunque llegase a los británicos mucho mejor el problema es que aquí va y Thomas Edison se le ocurre inventar el fonógrafo y las grabaciones del fonógrafo se hacían en unos discos de baquelita y esos discos para fabricarlos también se utilizaba el fenol entonces lo que hizo Edison fue crear su propia fábrica de fenol entonces claro Estados Unidos ya tenía partidas de fenol por la fábrica que habría quedado Edison entonces se encargó a los espías alemanes que tenían que hacer convencer a Edison para que esas partidas no llegasen a los británicos y sí que llegasen a Alemania entonces como el fenol también se utiliza para la fabricación de la aspirina pues apelaron a su conciencia diéndole que mejor que vender el exceso de fenol para fabricar aspirinas que explosivos entonces Edison así lo hizo hasta que las autoridades americanas descubrieron el pastel y dijeron a Edison que lo que estaba haciendo era enviar el fenol a Alemania no para fabricar aspirinas sino para quitárselo a los británicos entonces Thomas Edison rompió el acuerdo y le proporcionó todos los excesos de fenol a los británicos nos quedan muchas historias por contar 900-137-137 en nuestro teléfono 2 y 45 1 y 45 en las Islas Canarias tras esta siguiente introducción que ponen nuestros compañeros nos cuentan una historia un poco más atrás en el pasado Retrocedamos un poco en la historia hasta el tiempo de las cruzadas Urbano II recibió la visita de un embajador del emperador bizantino Alejo I Comneno pidiéndole ayuda para derrotar a los turcos el yúcidas el papa que vio la oportunidad de unir bajo un mismo estandarte a toda la cristiandad no solo prestaría ayuda al emperador sino que una vez recuperado el territorio por los bizantinos dirigiría mejor dicho mejor dicho ordenaría dirigir sus ejércitos a tierra santa para recuperar Jerusalén así que en el concilio de Clermont en 1095 Urbano II hizo un llamamiento a toda la cristiandad para luchar contra los infieles bajo el estandarte de la cruz al grito de Dios lo quiere se había convocado la primera cruzada encabezados por Francia y el sacro imperio germánico se unieron caballeros soldados y numerosa población unos fanáticos religiosos y otros gente sin oficio ni beneficio que veían la cruzada como una oportunidad de conseguir botín aquello se transformó en una migración masiva en 1099 conquistaron Jerusalén aunque la cruzada fue todo un éxito también fallecieron muchos cruzados durante las distintas batallas el deseo de los caballeros de noble familia muertos en la cruzada era que sus cuerpos se devolviesen a Europa pero como nos lo cuenta nuestro invitado espacio en blanco tu cita con el misterio en radio nacional como hacían bueno primero hubo un comercio Javier con los los nobles durante la época de las cruzadas capturar a un noble se ponía bueno mucho dinero ¿no? sí poder pedir un rescate por ellos claro entre las cruzadas las cruzadas como decías ahora igual había fanáticos que gente que iba allí por buscar una oportunidad por hacer algo pero sobre todo los caballeros europeos los nobles querían regresar a su tierra y ser enterrados en sus posesiones claro era difícil de hacerlo sin que el cuerpo se descomponese entonces la única forma era a alguien se le ocurrió no me preguntes quién ni cómo pero lo que se llamaba el funeral alemán lo que se hacía era se extraía el corazón del noble del caballero y se enterraba en algún lugar santo y luego el resto del cuerpo se descuartizaba se metía en unas grandes calderas y se ponía a hervir durante horas hasta que la carne digamos se separaba de los huesos entonces se desechaba la carne y los huesos se metían en un saco en una urna o en algún recipiente y se trasladaban hasta Europa esos son los que iban a la familia exacto entonces se entreaban a la familia y la familia lo que hacía era enterrar los huesos de sus familiares y de esta forma podían trasladar el cuerpo bueno una parte del cuerpo hasta sus tierras hasta que en el año 1300 el papa Bonifacio VIII prohibió ya que se practicase la que se llamaba funerada alemán y acabó la historia ahí ahí termina esa historia vale vamos a más guerras a tormenta del desierto ahí había unos animales también que se vieron involucrados en algún asunto extraño si los animales muchas veces han sido protagonistas de la historia y sin haberlo pedido yo no en este caso igual que los antiguos mineros bajaban con canarios a las minas para que detectasen el grisú pues los marines americanos en la tormenta del desierto en el año 91 cuando en teoría iban a liberar Kuwait de la invasión de Irak lo que hicieron aunque tenían la tecnología punta de todo lo que hicieron fue a todos los los vehículos estos los dotaron con pollos con pollos con pollos por el mismo motivo que los canarios porque detectas eran mucho más resistentes que los canarios entonces para que detectasen porque se decía que su granjus ahí tenía tenía armas químicas entonces si se utilizaban armas químicas cada uno de los primeros en caer serían los los pollos y los marines podrían protegerse a tiempo el problema es que de los 43 pollos que se enviaron a Kuwait 41 de ellos murieron no se sabe cómo ni por qué pero seguro que no fue por armas químicas y entonces tuvieron que desechar esta descabellada idea pero eso te extraña la idea ¿no? con toda la tecnología que tienen tener que utilizar un animalito para que les avise si hay gases o peligros recurrir a métodos caseros ¿no? es extraño pero ellos lo justificaban diciendo que como también se estaban quemando muchos pozos del petróleo el humo que producían que podía hacerlo confundir con armas químicas y demás entonces utilizarían los pollos que el humo no les iba a afectar es una explicación un tanto ilógica pero bueno estos pobres pollos sufrieron este caso nos quedan pocos minutos quiero que me cuentes ¿qué tuvo que ver Cartagena que se quiso independizar de España en un momento determinado de la historia? sí, bueno independizar y unirse a los Estados Unidos ¿y eso? pues entonces en 1873 cuando el rey de España madre de Saboya harto de no comprender a los españoles a los súbditos renunció al trono y se proclamó la primera república entonces aunque un cambio político de régimen político no se solucionaron todos los problemas que hay en España lógicamente y Cartagena decidió tomar la calle en medio y a través de la revolución cantonal de Cartagena proclamó su independencia además lo que hizo es apropiarse de todos los barcos que había en el puerto de Cartagena en ese momento entonces gracias a esos barcos logró extender esa revolución cantonal por todo el levante y mantenerse frente a las tropas que mandaban desde Madrid para hacerlos entrar en razón no por ninguna forma además ellos tenían pensado que aquello no iba a ser algo puntual porque incluso tenían su propia moneda que era el duro cantonal editaron un periódico o sea ellos tenían pensado que la cosa tenía que ser para largo el caso es que las tropas enviadas de Madrid lograron sitiar Cartagena y entonces no se sabe cómo ni por qué decidieron pedir auxilio a Estados Unidos ofreciendo que ellos integrarían como ahora por ejemplo es Puerto Rico un estado libre asociado integrarse en Estados Unidos a cambio de la ayuda de los Estados Unidos entonces el presidente de aquel momento que era Luis Esgrán dicen que dijo que pensaría la propuesta a ver qué hacían pero el caso es que no pudo contestar porque las tropas enviadas de Madrid tomaron la ciudad y vamos la bombardearon la dejaron casi deshecha pero se ofrecieron ellos a integrarse dentro de los Estados Unidos no demos ideas ahora en este tiempo de desgregaciones que hay por el mundo si echando malte atrás si quieren todo el mundo van a encontrar justificaciones para casi todo para decir no somos los primeros ya antes hubo algo Javier ¿dónde sacas todas estas informaciones? ¿todos estos relatos o retazos de la historia que desconocíamos? pues yo antes siempre llevaba una librerita pequeña y cualquier cosa que escuchaba por ahí que leía en algún sitio me anotaba la idea una posible historia y luego cuando venía a casa buscando en los libros en internet veía si de allí se podía sacar una historia o algo que tuviese contenido ahora pues he desechado la libreta y yo el smartphone entonces cualquier cosa que te digo que escucho por ahí en un reportaje que leo en un libro en una revista que alguien cuenta yo lo anoto y luego llego a casa y trato de investigar primero la veracidad de aquello y a ver si da para construir una buena historia y eso es un poco yo digo no es una fuente concreta sino una fuente son todo cualquier fuente puede ser buena pues contrastar desde te digo la veracidad y ver si puede dar toda una historia con contenido a punto de terminar hay una historia de animales el cerdo que salvó a los marineros sí a mí esa historia siempre me ha porque además yo siempre he dicho que a mí me salvó este cerdo me salvó a mí el hecho de seguir escribiendo porque había una época que no me salían historias así como muy decentes ¿no? que digo yo y a partir de este cerdo la cosa cambió entonces la batalla de Trafalgar en 1805 en la bahía de Cádiz en la que se enfrentaron pues la flota franco-española liderada por y la británica por el almirante el gran almirante Nelson el caso es que uno de los bueno aquí nos dieron para el pelo nos dieron bien y uno de los barcos españoles se llamaba el Neptuno recibió varias andanadas y quedó a la deriva porque había perdido el mástil las velas entonces quedó encallado en unas rocas entonces hay un fuerte oleaje y desde la orilla no podían enviar botes o barcas para rescatar los marineros que se habían quedado en el Neptuno entonces en el Neptuno no preguntes cómo ni por qué llevaban un cerdo pero bueno ya sabe que el cerdo es bueno para todo pero lo que decidió un marineros fue atarle una maroma una cuerda a la pata del cerdo lo lanzó al mar y el cerdo nadando llegó hasta la orilla y con esta maroma que cogieron los que están a la orilla consiguieron rescatar a los marineros que habían quedado en el Neptuno y el cerdo salvó a los marineros y lo gordo es que yo no sé que en Cádiz tenga ninguna estatua este cerdo el cerdo verdad porque se merece se merece reconocimiento proponlo un minuto en un minuto la guerra civil española los utilizaron pavos como paracaídas si esto fue en el santuario de nuestras niñas de la cabeza en Jaén donde los republicanos habían sitiado a una comandancia de la guardia civil con todas las familias y demás entonces querían hacerles llegar suministros pero la única forma de hacerlo era vía avión con paracaídas pero el santuario es tan pequeño que muchas de las paracaídas caían fuera y se operaban los republicanos entonces utilizaron dos métodos uno era para los suministros pesados que los aviones caían en picado soltaban los paquetes las cajas y volvían a remontar el vuelo pero claro con las cosas frágiles eso no se podía hacer entonces lo que hicieron caían en picado los aviones y soltaban los suministros las cajas atados a las patas de los pavos entonces el pavo con el aleteo lo que hacía era frenar la caída y las cajas caían sin romperse y además estos pavos luego estos paracaídas especiales también servían de alimento extrañas historias caballos de troya en la historia Javier ha sido un placer estar contigo igualmente Miguel forma de contacto si alguien quiere saber más esto y yo recomendaría ese blog tuyo que tú tienes la historia contada de otra manera ¿cómo se llama? historias de la historia punto com la historia contada de otra forma echadle un vistadito veréis como se aprende un montón gracias espero volver a verte por el programa igualmente muchas gracias nos vemos en Zaragoza un fuerte abrazo gracias un abrazo hemos de hacer una pausa llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Valles con la información de las tres las dos en las Islas Canarias después regresamos el teléfono sigue en marcha por si queréis intervenir en ese concurso ahora está tranquilito 900-137-137 ya sabéis llamada gratuita y viene nuestro compañero David Cuevas quizá hagamos algún cambio en eso que habíamos planeado nos trae algunos testimonios de sacerdotes que se han visto con el misterio cara a cara y daremos un paseo por el maestrado y algunas otras cosas nos esperan en este espacio en blanco nos vayáis tenemos mucho que contaros este es el espacio en blanco en Radio Nacional por si os lo preguntan por ahí haciendo cosas de esas del EGM que dicen estamos buscando a los oyentes desaparecidos enseguida volvemos a los oyentes desaparecidos a los oyentes desaparecidos Hay secretos que han vivido ocultos miles de años Realidades que escapan al mundo de la lógica Oscuros enigmas Conócelos en Espacio en Blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco